Amigos míos, ¿cómo están ustedes? Espero que contentos y felices. Vamos a ver qué le depara a los doce signos con el tarot de Ocho Zen, como siempre acompañándome. Vamos con los amigos de Aries. De Aries te salió un día fenomenal transformación, la luz, el creador. ¿Quién es el creador? Es Dios. Está marcando hoy día en especial algún tipo de transformación, que es la palabra que me está saliendo aquí. Y se toma este día como un juego, porque mira la luz, mira todo lo que viene en camino y veo tu mano llena económicamente mejorando para el mediodía. En relación al amor, como que vas a salir de alguna cárcel, vas a salir de algún problema por el cual estabas atravesando. Al menos la relación sentimental se ve muy bien. Cuidado para los que están solteros y sin compromiso. De repente se te presenta alguna persona, pero que esté casada. Así que cuidado con esas trampitas. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, las mujeres hoy día van a estar de plácemes. ¿Por qué? Porque sale la carta de compartir, la maestra, el trabajo, ascensos, reconocimiento. Sales con mucha luz, indudablemente, y abrazada a un árbol de mucha prosperidad. En relación a todo lo que ves aquí, flores, indica que es un día recontra romántico. Así que si en caso por ahí tenías algún problema, yo te soy sincera, lo vas a solucionar. Para las que están buscando pareja, te puedo decir que hay una amistad dentro del estudio o lo laboral que está pensando en ti. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis le sale viaje, pero alguien se va y salen lágrimas tuyas. Como que dices, bueno, se va, se aleja o algún rompimiento, pero es como un alejamiento que es lo que yo veo. Para las damas también sale un embarazo claramente. Entonces Géminis, prepárate para un embarazo. Los hombres, bueno, hombres y mujeres, éxito total. ¿Qué tal mes para traerte buenas noticias? Me están marcando 6 de la tarde o 6 de la mañana. Como que empieza toda tu, ¿qué te digo? Toda tu racha de buena fortuna. Te digo yo que en el lado negocio o proyectos, totalmente contento. Pero alguien se aleja de ti y eso traerá un poco de pena. Vamos con cáncer, vamos a cáncer. Un rompimiento, una pelea, un sentimiento, algo que se rompe para cáncer. Si eres casado, ten cuidado, no seas tosco, no seas belicoso, porque los cánceres son belicosos. En relación a los que están en compromisos, el amor no es con golpes. Por favor, eso sí, compréndanlo. Amantes, traición, ¿qué está sucediendo? Y en el laboral, como que día medio complicado con tus compañeros de trabajo. Cuidados, malos entendidos a la vista. Día complicado y día, por favor, chitón boca, nada más.